Hoy hemos tenido, acabamos de concluir una primera reunión entre ministros y ministras de Desarrollo Social de diversas provincias. Bueno, por supuesto, por la preocupación que nos genera la situación que impera en nuestro país, las consecuencias sociales de la política económica y a nosotros nos toca, en cada una de las provincias, ser, digamos, quienes más expuestos estamos a la situación de contención social. En ese sentido, y también intercambiando miradas de las consecuencias de estas políticas y de cómo se viene desarrollando la situación social, también teníamos la intención de compartir respecto a cómo venía siendo la asistencia del Estado Nacional en este contexto. Bueno, en producto del diálogo nos encontramos con que todos estamos en una situación bastante similar, prácticamente sin contacto con el Estado Nacional, con el Ministro de Capital Humano, con el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría, y sin respuestas a los problemas acuciantes que estamos teniendo. Además, no, por supuesto, de intercambiar acerca de los diversos anuncios que se vienen haciendo que suenan a poco en un contexto de tanta complejidad económica y social. En ese sentido, también decidimos sostener este ámbito, ampliar la convocatoria, porque sabemos que hubo otros compañeros y compañeras, ministros y ministras, que en esta oportunidad no lograron llegar, pero que tenían interés, y también hay diálogo, por supuesto, con otros funcionarios y funcionarias de otras provincias. Quiero también decir que esta representación que ustedes ven hoy acá no remite a un solo signo político, sino que hay provincias que están gobernadas por distintos signos partidarios, pero bueno, todos encontramos un denominador común en la compleja situación social que está atravesando nuestro país y que entendemos, en conjunto, intercambiando miradas, nuestra vocación es tender puentes, generar espacios y ámbitos de diálogo para proponer soluciones y encontrar respuesta en el Estado Nacional, porque eso es imprescindible. Desde ya que hay un instrumento que tiene la ministra a disposición, que es el Consejo Federal de Políticas Sociales, que se vino reuniendo hasta el 10 de diciembre, de manera permanente, que es el lugar natural que tienen los ministros, ministras, funcionarios de las diversas áreas sociales de las provincias, para comunicarse con el Estado Nacional y también para intercambiar miradas. Nosotros tenemos la idea, y hemos charlado recién, por supuesto, en esta primera reunión, de convocar a un próximo ámbito de estas características, convocar nosotros a más ministros y ministras, y obviamente siempre peticionando la posibilidad de que eso sea con la ministra Peto Velo, desde ya. Así que, bueno, hemos sintetizado un documento, que ya lo van a conocer, porque están terminando de tipear algunas últimas correcciones, pero sí, desde ya, lo que nosotros planteamos es la inmensa preocupación en materia de todo lo que tiene que ver con asistencia alimentaria, con asistencia a los sectores más vulnerados, los sectores de la niñez, de la discapacidad, los pueblos originarios, porque las distintas provincias tienen diversas realidades. Un poco lo que vamos a trasladar en el documento tiene que ver con la necesidad de encontrar una respuesta urgente frente a esta situación, que además tiene un signo común, que es la de la impotencia y la incertidumbre, porque nosotros como provincias no sabemos hoy hasta cuándo vamos a poder sostener la asistencia. Estamos haciendo un esfuerzo enorme, todos estos funcionarios y sus gobernadores, pero a todos se nos plantea una dificultad en términos económicos y es difícil saber hasta cuándo vamos a poder sostener nuestras políticas, fundamentalmente, todo lo que tiene que ver con la asistencia alimentaria, que es la que más nos surge y aqueja. Bueno, esto como para comenzar. Refrego, no sé si querés vos continuar. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Siguiendo lo que el colega Andrés viene conversando en la introducción que hizo recién con ustedes, agradecerle que estén presentes. Es importante en los medios de comunicación también poder visibilizar la enorme preocupación que tenemos desde el interior profundo de la República Argentina, en este caso represento a La Rioja, pero estamos todos muy preocupados con esta situación que estamos transitando desde el 10 de diciembre para adelante. Conversábamos con los colegas ministros y ministras, donde también se sumó el ministro Ángel Nicolay de Santiago del Estero, vía Zoom, la preocupación de no poder resolver dificultades en el entorno a lo hoy, que es brindar un plato de comida a los sectores más vulnerables. Se ha cortado todo tipo de transferencia en materia alimenticia, que eso es de una crueldad muy grande y de una insensibilidad terrible por parte del Estado Nacional, en donde, como decía Andrés, hoy lo podemos sostener, hoy los gobernadores y las gobernadoras están haciendo esfuerzos enormes para poder sostenerlo, pero son partidas que estaban por ley reglamentadas para que las transferencias sean inmediatas y sean de manera que puedan resolver los problemas de nuestra gente. Problemas que después de los más de 120 que se devaluó, la canasta básica que aumenta todos los días, los útiles escolares que prácticamente están inaccesibles para nuestra gente, hacen que hoy estemos muy preocupados nosotros y que tengamos que visibilizar esta problemática y que tengamos que muchas veces gritar el pedido de que tengamos unos canales de diálogo para poder conversar, debatir, discutir qué Argentina queremos para todos y para todas, qué alimentación o qué asistencia le podemos brindar a nuestros niños, niñas, adolescentes, adultos mayores que hoy necesitan en toda la República Argentina y esos son los problemas que a nosotros nos aqueja y que nos ha reunido a todos acá y que seguramente nos va a seguir reuniendo en los próximos días. Así que, nada, como una introducción también para poder escuchar las preguntas de cada uno de ustedes. Buenas tardes, Nicolás Gallardo de IP Noticias. En dos consultas a usted, Ministro Larroque, le quiero preguntar, por un lado, si es que se habló, efectivamente, si es que este anuncio que hizo el Gobierno Nacional en torno a la eliminación del Plan Potencial de Trabajo, su distribución en dos nuevos programas, si se habló ese tema, qué significa para las provincias y en especial, si le puedo agregar a esta consulta que le estamos haciendo, qué ocurre con respecto al tema comedores, alimentos, si lo puede pasar en limpio, qué está significando esta falta de diálogo con la Nación. Gracias. Sí. Bueno, en principio charlamos un poco, pero nos falta información respecto a la nueva normativa, así que hemos sido prudentes en ese sentido porque necesitamos conocer más detalles. Obviamente, como concepto general, siempre, y más en una circunstancia como la que atravesamos, es importante sostener todo tipo de asistencia, entendiendo que se puede mejorar si hay algún tipo de cuestionamiento o idea respecto a perfeccionar cualquier instrumento de asistencia en materia social. Siempre vamos a estar abiertos a ese tipo de debates. Lo que no puede ocurrir, obviamente, es desconocer las necesidades que tienen los sectores más vulnerados en este momento. Después, respecto a la cuestión alimentaria, mirá, te doy un ejemplo muy concreto. En el anuncio que hizo la Ministra la semana pasada respecto a los recursos que se van a disponer este año para el servicio alimentario escolar, que es en términos nominales menor al del año pasado, 43.000 millones de pesos para todo el país, para todo el año. Bueno, la Provincia de Buenos Aires gasta más que eso en un mes. Nosotros estamos invirtiendo en política alimentaria hoy solamente con dos programas, que son los de asistencia escolar, 52.000 millones de pesos mensual. Mensual. Así que esa es un poco la situación que tenemos. Y quizás, y para agregarte el nivel de complejidad del momento, nosotros nos estamos preparando no solo para asistir a los sectores vulnerables, sino también a los sectores medios. Porque estas políticas, las políticas de mi ley, van por la clase media. Acá hay una búsqueda de destruir la clase media. Por supuesto que nosotros, naturalmente, algunos compañeros han asumido, a mí me toca venir de la gestión anterior, y por supuesto lo natural siempre es tener una política alimentaria para asistir a aquellos sectores más vulnerables. Bueno, lo que estamos observando hoy, un aumento muy grande de la demanda, pero también una demanda que ya no proviene de aquellos sectores que históricamente han planteado y que lamentablemente pierden la vergüenza. Tienen que llegar al punto de perder esa vergüenza natural que pueden tener los sectores de clase media en pedir ayuda, y estamos frente a ese tipo de situaciones. Es muy grave lo que está pasando en la Argentina. Ministro, ¿cómo está? Emanuel Herrera, de Crónica TV. Preguntarle si la situación de no diálogo con la Ministra Sandra Petovelo es solamente con la Provincia de Buenos Aires por la diferencia política que tienen, o es también con el resto de las provincias, y preguntarles la situación social, ¿hasta cuándo la van a poder contener sin ayuda del Estado Nacional? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Soy Diego Álvarez de la provincia de La Pampa. La verdad que hasta dónde vamos a poder sostener las provincias, el corrimiento de las respuestas del Gobierno Nacional, la dinámica de la economía y la dinámica de cómo vaya aumentando, nos irá poniendo hasta dónde podamos dar respuesta los distintos gobiernos provinciales. Sí, hay un aumento, como bien decía recién Andrés, nosotros nos advertimos que empieza a haber, a concurrir nuevos actores, producto de la caída de la obra pública, también ayer anunció la UOCRA que tienen 50.000 despidos a lo largo de todo el país que indudablemente son sectores que van a caer en una vulnerabilidad, que van a requerir de una respuesta del Estado. Hay un aumento de respuesta con una merma de ingresos a las provincias a través de la coparticipación, del estancamiento de la economía, de la recesión, esta tan famosa de la estanflación, cuando se habla de recesión, con un proceso inflacionario que hace daño no solamente en las familias, sino también en los estados provinciales que tienen que ir aumentando la respuesta. La otra pregunta que me habías hecho... Bueno, creo que principalmente esta necesidad que tuvimos los ministros y ministras que estamos aquí tenía que ver con esto de no tener interlocutores con el Gobierno Nacional en materia social, con interlocutores, digamos, de primer orden, que tengan poder de decisión para que podamos tener respuesta en las provincias de aquellos programas que hoy, hasta el 10 de diciembre, estuvieron dando respuesta, estuvieron funcionando, y hoy, aunque haya obligación legal de dar respuesta en materia social, hoy no se está materializando eso. Entonces, esta preocupación es lo que por ahí se materializa en esta instancia e instar al Gobierno Nacional que convoque al Consejo Federal de Desarrollo Social para que podamos discutir políticas sociales, públicas, en un ámbito federal, en un ámbito de escucha, y en un ámbito donde haya poder de decisión para poder llevar respuesta a los habitantes de cada una de nuestras provincias. Buenas tardes, Francisco Mecina para Revista La Tecla. Y preguntarte, sobre todo Andrés, cómo es el diálogo con los intendentes del Conurbano bonaerense a través de esta problemática, y si tienen pensado algún plan de acción, algún plan de lucha, alguna movilización para los próximos días y las negociaciones no llegan a buen puerto. Gracias. Bueno, sí, el trabajo con los intendentes y con las organizaciones comunitarias es permanente, todos con la misma preocupación, esta situación de incertidumbre, pararles... Bueno, nosotros no hemos recibido ninguna transferencia del Estado Nacional en lo que va de este nuevo Gobierno. Y la verdad que la situación es muy compleja, por supuesto, todos multiplicando esfuerzos, pero como yo te decía antes, es lo mismo que lo ocurre a las provincias. Los intendentes reciben nuestra asistencia, ponen recursos propios, pero no saben hasta cuándo lo van a poder sostener. Entonces, creo que ese es el común denominador de lo que todos estamos viendo. Y en términos de plan de lucha, el gobernador Axel Kicillof fue muy claro el otro día en ponerse a la cabeza la defensa de los recursos de la Provincia de Buenos Aires. Creemos que este tiene que ser un debate transversal a todas las fuerzas políticas, porque si se afectan los recursos de las provincias, es un problema de la ciudadanía, de nuestro pueblo, y no un problema de quién gobierna o cuál es el signo político. Y creo que en ese sentido debemos apelar a los diversos mecanismos, obviamente, que existen, institucionales, la presentación judicial que se hizo en ese momento, y llegado al caso, el extremo de explorar mecanismos administrativos que tienen que ver con situaciones de emergencia, que nos retrotraen a momentos anteriores a la conformación del Estado Nacional, que nadie quiere ir por ese camino. No, digamos, costó... Mi ley no llegó a la de unitarios y federales de nuevo. No, digamos, todos sabemos la sangre que costó ese conflicto de la constitución de nuestra nacionalidad. O sea, sabemos que todavía tenemos un país que en términos formales es federal, pero sí habiendo rémoras espirituales de unitarismo. Bueno, hoy volvieron con todo y nos vuelven a poner frente a una discusión, y obviamente en este caso la provincia de Buenos Aires está al lado de todas las provincias de nuestro país porque nos toca el mismo tratamiento. Estar cerca de la sede del Gobierno Nacional no implica en este caso ningún beneficio, hasta diría por el contrario. Buenas tardes. Laura Medina, M750. Mi pregunta es para alguno de los ministros patagónicos. Si ayer supimos que se van a reunir nuevamente los gobernadores que están organizando una especie de parlamento, quisiera saber cuál es la situación particular en el sur y si ustedes también se están empezando a reunir para analizar las particularidades, entiendo que el invierno es diferente al resto del país, incluso la asistencia social para la compra de garrafas, para la compra de leñas, cómo vienen planteando ese tipo de necesidades. Bien, como mencionaste, buen día. Buenas tardes para todos y para todas. Como mencionaste bien, se van a reunir los gobernadores, creo que es el 7 puntualmente, en el Parlamento Patagónico. Es una actividad que generan desde el ámbito legislativo también, que hemos conformado el Parlamento Patagónico como una comisión donde se tratan justamente los temas de la Patagonia. Nosotros nos conocemos, hemos conversado ya varias de estas temáticas con anterioridad, pero nos pareció importante ponerlo en común con actores del norte que no nos conocíamos, como tenemos el compañero ministro de La Rioja, la compañera acá de Formosa. Realmente, como bien mencionaste vos, vienen épocas de frío. Uno de los temas que yo planteé justamente en la reunión hoy es el tema de la tarifa social, de la garrafa social, algo que nosotros hemos tomado la determinación en la provincia de Neuquén, más allá de que el subsidio no está llegando y hay una decisión concreta de que no avance, el gobierno provincial seguir sosteniéndolo. Pero seguimos sumando, en este caso, la garrafa social, la seguridad alimentaria y varios temas que fuimos planteando que realmente se hace agobiante. La provincia de Neuquén, como todas las que estamos aquí presentes, le damos mucho a la Nación y pretendemos de la misma forma ese federalismo que es donde las provincias dan hacia la Nación vuelva hacia las provincias. Es importantísimo, fundamental, que se llame el Consejo, que podamos discutir políticas públicas reales, que pongamos en conocimiento la realidad de toda la Nación para poder llegar a todos los argentinos en las argentinas que realmente hoy la están pasando muy mal. Hola, ¿qué tal? Ana Laura Márcico de la Agencia Telam. La pregunta es... Río Negro, perdón, pará que Río Negro, está Río Negro también. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la presencia. Un poco de consonancia con lo que están planteando los ministros acá, la verdad que yo celebro que nos encontremos. Me hubiese gustado que nos encontremos en otra situación y no en una reunión en donde tenemos que empezar a trabajar en buscar canales de diálogo, consensos, poder articular políticas integrales. En forma conjunta con Neuquén y las provincias patagónicas, ya estamos hablando para trabajar en un bloque patagónico también, porque nos atañen muchas políticas públicas por el frío y por las distancias, por la geografía, llevar adelante políticas trabajadas, digamos, desde la Patagonia en conjunto con el Gobierno Nacional. Esta reunión, esta primera reunión que se convocó y le agradezco a los ministros que lograron llevarla adelante y poder concretarla, básicamente es esto, ¿no? Es poder buscar los canales de diálogo, poder llevar adelante políticas públicas que lleguen rápidamente a cada uno de los argentinos. Nosotros necesitamos respuestas rápidas, la gente más vulnerable, los sectores más vulnerables, las infancias, los adultos mayores, las personas con discapacidad necesitan respuestas ya, no dentro de dos o tres meses. El grado de incertidumbre y de imprevisibilidad que estamos viendo desde cada una de las provincias es muy grande y lleva a que cada uno de los ministros, como así también los gobernadores, se movilicen para que rápidamente cada uno de nuestros habitantes de cada una de las provincias de la Argentina puedan tener respuestas rápidas. En este sentido estamos trabajando, ya estuvimos hablando para poder concretar rápidamente una reunión el 20 de marzo y como decíamos recién, me parece que es sumamente importante el Parlamento Patagónico el día 7 de marzo con todos los gobernadores patagónicos porque este es el ámbito en donde también se buscan los consensos, se busca el diálogo, se busca la participación y por supuesto, así como los gobernadores convocaron al presidente Javier Milley para que se pueda acercar y dialogar en políticas públicas para la Patagonia y para toda la Argentina, también nosotros públicamente hacemos la convocatoria para poder dialogar con la ministra Petrobelo rápidamente. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Para el ministro Larroque. Consultarle, familias bonaerenses han planteado una reducción en la caja de alimentos de las escuelas. Preguntarle específicamente si esto se debe a la situación que ustedes están denunciando respecto a la asistencia alimentaria y por otro lado, si existe un escenario posible digamos de judicialización de esta medida, ya que muchos de ustedes plantean la preocupación de que no saben hasta qué momento van a poder asistir. Gracias. Sí, bueno, te referís al programa Mesa Bonaerense, lo que ocurrió que lo hemos corregido este mes, obviamente por la situación inflacionaria, el monto que se entregaba por chicos, porque en realidad eso se entrega a través de las escuelas, son 2 millones 32 mil chicos y chicas, estamos hablando de un programa de una masividad muy grande, obviamente, y lo que hicimos en este mes es dar un aumento del 94%, esto quiere decir que pasamos de 27 mil millones de inversión que veníamos teniendo nosotros en política alimentaria escolar a 52 mil millones mensuales, a partir de ese aumento obviamente vamos, no decimos que lo resolvemos en la totalidad, pero sí achicamos esa brecha natural que se genera cuando uno dispone un monto y obviamente el proceso inflacionario va a una velocidad que puede hacer que quede esa asistencia por detrás, así que bueno, también estamos trabajando con mucho esfuerzo en generar otras actualizaciones, pero como te decía recién, no sabemos cuánto más podemos sostener esta situación, ¿no? Y la segunda, y eran dos preguntas, perdón, el otro. ¿Señoría, ¿encharás judicializar alguna medida? Bueno, sí, sí, por eso justamente el gobernador instruyó al fiscal de Estado para que haga una presentación en función de todos los recursos que la Nación le adeuda o le ha extraído, digamos, la deuda sería ser muy tenue en el concepto, ¿no? Con los recursos que la Nación ha decidido robarle a la Provincia de Buenos Aires. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Alan Zurita de Radio Mitre. Se conoció una declaración del presidente que tuvo hoy durante una reunión con los diputados de la Libertad de Avanza que les habría anticipado que los recortes en las provincias iban a continuar. ¿Cuál sería una solución a corto plazo para poder manejar, digamos, la falta de dinero que esto implica para los sectores más vulnerables en las respectivas provincias? Gracias. Arranco yo y después paso. No, la solución es que el presidente recapacite, me parece que es una aberración que el presidente amenace y concrete esas amenazas a los gobernadores teniendo en cuenta que no estamos hablando de una pelea entre dirigentes políticos, la política tiene confrontación, disputa, está claro, pero acá estamos hablando de seres humanos, de millones de seres humanos que están de por medio. Entonces me parece que no se puede ir y mirar en ese plano máxime con las cuestiones más acuciantes y sensibles como tienen que ver la asistencia social, la política alimentaria, planes como los que nosotros a los que nosotros nos toca ejecutar y administrar que son de una sensibilidad muy importante y bueno, por supuesto que nosotros vamos a ahorrar por una reflexión del presidente. Después, desde ya, vamos a defender a nuestras provincias y a nuestros ciudadanos y ciudadanas y acudiremos a todos los recursos que tengamos a disposición. Siempre lo que uno pretende es que esto se resuelva sin conflicto, pero me parece que el gobierno o el presidente no está buscando el diálogo, entonces veremos cómo transcurren los acontecimientos, esperemos que se resuelva, te repito, por la vía del diálogo porque eso es lo que necesita nuestra gente. Gracias. Gloria. Gloria. Ah, un día. Para que habla su compañera. Bien, decía, así como lo decía, perdón, buenas tardes. Como lo decía, esto no se trata de una cuestión partidaria, es una de las carteras más sensibles, sí, todo lo que estamos acá, las ministras, los ministros de Desarrollo Social, del área social, estamos hoy, justamente hoy nos hemos podido juntar y bueno, próximamente la próxima reunión donde se sumarán más ministras y ministras que hoy no pudieron llegar por una cuestión de falta de transporte, de transporte, pero bueno, estamos, lo que estamos solicitando es una comunicación, un diálogo con la cartera también que nos representa con el gobierno nacional que hasta hoy ya pasaron tres meses y no hemos tenido ninguna de las provincias, ningún tipo de comunicación con Nación, con cada cartel, con esta cartera particular y cada día se agudiza más las problemáticas, las familias vulnerables, como decían acá los ministros, que no solamente las familias vulnerables hoy se acercan a solicitar algún tipo de beneficio, sino que también ya la clase media va a golpear en nuestros ministerios, entonces necesitamos con urgencia el diálogo, la apertura, al menos un canal de comunicación con la ministra de Capital Humano para que podamos sentarnos, conversar, plantear nuestras dificultades porque a lo mejor y también solicitar este consejo que lo veníamos realizando que todavía no lo pudimos juntarnos todos los ministros y las ministras de todo el país para que primero podamos conocernos, plantear cada provincia a plantear su situación, sus demandas, su estado de situación y también de su emergencia porque estamos en un momento crítico, la crisis nos atraviesa y el ministerio donde resuena es el nuestro, en nuestra cartera. Entonces, llamamos al gobierno nacional que pueda mirar a las provincias y que podamos comunicarnos algo esencial para toda la vida de todos los seres humanos, la comunicación, al menos este y después, por supuesto, plantear nuestras necesidades y poder encontrar en conjunto, construir una posible solución en conjunto. la roque, hay como, si uno se retrocede 3, 4 meses atrás, 5, había como un diagnóstico que tenía que ver con el déficit fiscal prácticamente en todos los candidatos, el tema era el cómo y la forma y el gradualismo o esto que se llama shock, pero ahí recién también decía la ministra hay un shock también comunicacional o que está pasando, hay un shock comunicacional o doctrina del shock como se la llama, entonces es difícil muchas veces ver cómo se van solucionando si no hay comunicación eficiente. ¿Qué piensan al respecto? Porque parece que hubiera dos escenarios, uno el de la comunicación y diálogo y otro el de la acción propia recién, por ejemplo, una de las cosas que leo es que ahí está la posibilidad de que 4 millones de jubilados pasen o está evaluando el gobierno de pasarlos al sector de desarrollo social o capital humano, etcétera, los que estaban por moratoria. ¿Qué piensan al respecto? Sí, la verdad que da la sensación de que el presidente está en guerra con la sociedad, ¿no? Es muy extraño, coincido con toda esta cuestión mediática y simbólica porque todos venimos muy aturdidos, estamos atravesando un momento de crisis muy profunda, medidas que aparecen o confusas o discursos cambiantes, hay una apelación a la confusión para después avanzar y una apelación también a la violencia, la violencia simbólica, la violencia discursiva, nosotros no queremos entrar en eso, nosotros no queremos entrar en eso, nosotros creemos que obviamente acá hay problemas muy graves que resolver, desde el primer día dijimos que reconocíamos la legitimidad del presidente, que podíamos tener diferencias ideológicas, pero que reconocíamos lo que había elegido nuestro pueblo, lo que está ocurriendo, obviamente que que hay un contrato electoral me parece fraguado porque nadie votó para que los humildes no tengan alimentos, nadie votó para que se pierdan puestos de trabajo, nadie votó para que se cierren pymes, nadie votó para destruir la producción nacional, me parece que en todo caso hubo una discusión política entre distintas expresiones y evidentemente a nosotros nos tocó perder, pero lo que hoy está en discusión es el futuro de nuestro país, la integración de nuestro país, el carácter productivo de nuestro país y esa posibilidad que siempre dio en la Argentina el trabajo de ser el vertebrador e integrador social, si hoy perdemos puestos de trabajo, si lo que tenemos a la vista es en términos productivos una situación de incertidumbre y bastante exasperante, nosotros sabemos que las áreas sociales van a tener mucho más trabajo. entonces pues seguramente hay un montón de discusiones políticas, filosóficas de cómo se resuelve si es el déficit o no, cada uno, todos tenemos nuestra mirada pero como decíamos antes, nosotros somos ministros de desarrollo social que estamos muy preocupados por la situación de millones de ciudadanos y ciudadanas argentinos a los cuales hoy podemos asistir pero no sabemos si mañana lo vamos a poder sostener. Ese es el punto en discusión y después nosotros en nuestro ámbito partidario o de desarrollo de la política tenemos nuestra mirada y cómo creemos que eso se resuelve pero la verdad estamos en una discusión anterior a esa y mucho más grave. Salvo que alguno tenga una pregunta más, vamos cerrando. Bueno, ¿Querés avisar que nos vamos a volver a juntar el 20? ¿El 20? Sí. Bueno, por último, por último, seguramente ahí los compañeros y la compañera les van a estar entregando a cada uno de los medios de comunicación el documento que hemos firmado y también que anunciamos que el día 20, miércoles 20 de marzo nos vamos a estar juntando los ministros y las ministras también acá en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, el día miércoles 20 nos vamos a estar juntando también para ver cómo seguimos en este plan de lucha, ojalá ya cada uno de nosotros tenga una respuesta por parte de la institución nacional para respuesta para su provincia, para su gente y si no, debataremos, discutiremos con todos para ver cuál es el plan de acción a seguir para los próximos meses. Muchas gracias. Muchas gracias. Luego se busca la participación y por supuesto así como los gobernadores convocaron al presidente Javier Milley para que se pueda acercar y dialogar en políticas públicas para la Patagonia y para toda la Argentina, también nosotros públicamente hacemos la convocatoria para poder dialogar con la ministra Petovelo rápidamente. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Para el ministro Larroque. Consultarle, familias bonaerenses han planteado una reducción en la caja de alimentos de las escuelas. Preguntarle específicamente si esto se debe a la situación que ustedes están denunciando respecto a la asistencia alimentaria y por otro lado si existe un escenario posible digamos de judicialización de esta medida ya que muchos de ustedes plantean la preocupación de que no saben hasta qué momento van a poder asistir. Gracias. Sí, bueno, te referís al programa Mesa Bonaerense lo que ocurrió que lo hemos corregido este mes obviamente por la situación inflacionaria el monto que se entregaba por chicos porque en realidad eso se entrega a través de las escuelas son 2 millones 32 mil chicos y chicas estamos hablando de un programa de una masividad muy grande obviamente y lo que hicimos en este mes es dar un aumento del 94% esto quiere decir que pasamos de 27 mil millones de inversión que veníamos teniendo nosotros en política alimentaria escolar a 52 mil millones mensuales a partir de ese aumento obviamente vamos no decimos que lo resolvemos en la totalidad pero sí achicamos esa brecha natural que se genera cuando uno dispone un monto y obviamente el proceso inflacionario va a una velocidad que puede hacer que quede esa asistencia por detrás así que bueno también estamos trabajando con mucho esfuerzo en generar otras actualizaciones pero como te decía recién no sabemos cuánto más podemos sostener esta situación y la segunda y eran dos preguntas perdón el otro bueno sí sí por eso justamente el gobernador instruyó al fiscal de estado para que haga una presentación en función de todos los recursos que la nación le adeuda o le ha extraído digamos la deuda sería ser muy tenue en el en el concepto con los recursos que la nación ha decidido robarle a la provincia de Buenos Aires sí qué tal buenas tardes Alan Zurita de Radio Mitre se conoció una declaración del presidente que tuvo hoy durante una reunión con los diputados de la libertad de avanza que les habría anticipado que los recortes de las provincias iban a continuar cuál sería una solución a corto plazo para poder manejar digamos la falta de dinero que esto implica para los sectores más vulnerables en las respectivas provincias gracias arranco yo después arranco yo después paso no la solución es que el presidente recapacite me parece que es una aberración que el presidente amenace y concreta esas amenazas a los gobernadores teniendo en cuenta que no estamos hablando de una pelea entre dirigentes políticos la política tiene confrontación disputa está claro pero acá estamos hablando de seres humanos de millones de seres humanos que están de por medio entonces me parece que no se puede ir y mirar en ese plano máxime con las cuestiones más acuciantes y sensibles como tienen que ver la asistencia social la política alimentaria planes como los que nosotros a los que nosotros nos toca ejecutar y administrar que son de una sensibilidad muy importante y bueno por supuesto que nosotros vamos a ahorrar por una reflexión del presidente después desde ya vamos a defender a nuestras provincias y a nuestros ciudadanos y ciudadanas y acudiremos a todos los recursos que tengamos a disposición siempre lo que uno pretende es que esto se resuelva sin conflicto pero me parece que el gobierno o el presidente no está buscando el diálogo entonces veremos veremos como transcurren los acontecimientos esperemos que se resuelva te repito por la vía del diálogo porque eso es lo que necesita nuestra gente bien decía así como lo decía perdón buenas tardes como lo decía no sé esto no se trata de una cuestión partidaria es una de la cartera más sensible sí todo lo que estamos acá las ministras los ministros de desarrollo social del área social estamos hoy justamente hoy nos hemos podido juntar y bueno próximamente la próxima reunión donde se sumarán más ministras y ministras que hoy no pudieron llegar por una cuestión de falta de transporte pero bueno estamos lo que estamos solicitando es una una comunicación un diálogo con la cartera también que nos representa con el gobierno nacional que hasta hoy ya pasaron tres meses y no hemos tenido ninguna de las provincias ningún tipo de comunicación con Nación con cada con esta cartera particular y cada día se agudiza más las problemáticas las familias vulnerables como decían acá los ministros que no solamente las familias vulnerables hoy se acercan a solicitar algún tipo de beneficio sino que también ya la clase media va a golpear en nuestros ministerios entonces necesitamos con urgencia el diálogo la apertura al menos un canal de comunicación con la ministra de Capital Humano para que podamos sentarnos conversar plantear nuestras dificultades porque a lo mejor y también solicitar este consejo que lo veníamos realizando que todavía no lo pudimos juntarnos todos los ministros y las ministras de todo el país para que primero podamos conocernos plantear cada provincia plantear su situación sus demandas su estado de situación y también de su emergencia porque estamos en un momento crítico la crisis nos atraviesa y en el ministerio donde resuena es el nuestro en nuestra cartera entonces llamamos al gobierno nacional que pueda mirar a las provincias y que podamos comunicarnos algo esencial para toda la vida de todos los seres humanos la comunicación al menos este y después por supuesto plantear nuestras necesidades y poder encontrar en conjunto construir una posible solución en conjunto Sí la Roque hay como si uno se retrocede 3, 4 meses atrás 5 había como un diagnóstico que tenía que ver con el déficit fiscal prácticamente en todos los candidatos el tema era el cómo y la forma y el gradualismo o esto que se llama shock pero ahí recién también decía la ministra hay un shock también comunicacional porque está pasando hay un shock comunicacional o doctrina del shock como se la llama entonces es difícil muchas veces ver cómo se van solucionando si no hay comunicación eficiente ¿qué piensan al respecto? porque parece que hubiera dos escenarios uno el de la comunicación y diálogo y otro el de la acción propia recién por ejemplo una de las cosas que leo es que ahí está la posibilidad de que 4 millones de jubilados pasen o está evaluando el gobierno de pasarlos al sector de desarrollo social o capital humano etcétera los que estaban por moratoria ¿qué piensan al respecto? Sí la verdad que da la sensación de que el presidente está en guerra con la sociedad ¿no? es muy extraño coincido con con toda esta cuestión mediática y simbólica porque todos venimos muy aturdidos estamos atravesando un momento de crisis muy profunda medidas que aparecen o confusas o discursos cambiantes hay una apelación a la confusión para después avanzar y una apelación también a la violencia la violencia simbólica la violencia discursiva nosotros no queremos entrar en eso nosotros no queremos entrar en eso nosotros creemos que obviamente acá hay problemas muy graves que resolver desde el primer día dijimos que reconocíamos la legitimidad del presidente que podíamos tener diferencias ideológicas pero que reconocíamos lo que había elegido nuestro pueblo lo que está ocurriendo obviamente que que hay un contrato electoral me parece fraguado porque nadie votó para que los humildes no tengan alimentos nadie votó para que se pierdan puestos de trabajo nadie votó para que se cierren pymes nadie votó para destruir la producción nacional me parece que en todo caso hubo una discusión política entre distintas expresiones y evidentemente a nosotros nos tocó perder pero lo que hoy está en discusión es el futuro de nuestro país la integración de nuestro país el carácter productivo de nuestro país y esa posibilidad que siempre dio en la Argentina el trabajo de ser el vertebrador e integrador social si hoy perdemos puestos de trabajo si lo que tenemos a la vista es en términos productivos una situación de incertidumbre y bastante exasperante nosotros sabemos que las áreas sociales van a tener mucho más trabajo entonces pues seguramente hay un montón de discusiones políticas filosóficas de cómo se resuelve si es el déficit o no cada uno todos tenemos nuestra mirada pero como decíamos antes nosotros somos ministros de desarrollo social que estamos muy preocupados por la situación de millones de ciudadanos y ciudadanas argentinos a los cuales hoy podemos asistir pero no sabemos si mañana lo vamos a poder sostener ese es el punto en discusión y después nosotros en nuestro ámbito partidario o de desarrollo de la política tenemos nuestra mirada y cómo creemos que eso se resuelve pero la verdad estamos en una discusión anterior a esa y mucho más grave salvo que alguno tenga una pregunta más vamos cerrando bueno ¿querés avisar que nos vamos a volver a juntar el 20? ¿el 20? sí bueno por último por último seguramente ahí los compañeros y la compañera les van a estar entregando a cada uno de los medios de comunicación el documento que hemos firmado y también que anunciamos que el día 20 miércoles 20 de marzo nos vamos a estar juntando los ministros y las ministras también acá en la provincia de Buenos Aires en la ciudad de Buenos Aires el día miércoles 20 nos vamos a estar juntando también para ver cómo cómo seguimos en este plan de lucha ojalá ya cada uno de nosotros tenga una respuesta por parte de la institución nacional para respuesta para su provincia para su gente y si no debataremos discutiremos con todos para ver cuál es el plan de acción a seguir para los próximos meses muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.